Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy amigos vamos a manejar este bonito International LT lo haremos con 4 remolques amigos, hoy nos va a tocar manejar un camión bastante grande, bastante largo vean amigos, ahí tenemos la carga de DH, le vamos a trabajar para esta paquetería y pues amigos estamos por acá a orillados, vamos a ir incorporándonos a la carretera así que quitamos por acá el freno y vamos saliendo, vamos a salir de este lado, uy a ver amigos está pesado el trailer eh, se me apagó amigos, se me apagó justamente aquí en la salida vean cuando hago el cambio en segunda es cuando pasa esto, a ver primera, a ver en primera será que arranca, no saben que, va a tener que venir hasta low amigos, vamonos hasta la low ahí está, a ver la primera, le pesa eh, le va pesando amigos al trailer esta gran subida listo, ahí salimos, ponemos segunda, nomás era de que agarrara ahí amigos, porque la verdad es que pensé que las llantas estaban como patinando justamente aquí en esta parte donde hay arena entonces bueno amigos, ahí está, afortunadamente ya despegó y estamos por acá amigos en la sierra de San Luis Potosí, vean amigos estamos aquí por la puerta perdón de Alcalá, ahí dice de ese lado puerta de Alcalá, les iba a decir la puerta ahí está amigos, perfecto y ahora hay que checar amigos, hay que checar por este lado como viene el camino, vale, porque estamos en una zona de, pues es pura sierra amigos es pura montaña aquí y pues es pura subida de momento, vale, así que tenemos que ir revolucionando muchísimo la máquina, venimos con todo y miren nomás amigos, que bien luce eh, vean ese frente no hombre, está buenísimo, mi International LT, por uno de estos si piensas que está buenísimo el trailer vean, 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 vean por fuera, nos viene siguiendo esa camioneta eh, atentos amigos porque viene muy cerca, viene muy cerca amigos, a ver si no quieren aplicarla de rápidos y furiosos si ven en la película, donde luego van atrás siguiéndonos y alguien brinca así al trailer así amigos, esperemos que no nos pase eso, ponemos por acá la séptima y vamos a escuchar amigos el frenito de motor amigos, en 3, 2, 1, ahora, como suena eh ahí venimos descendiendo amigos, venimos a toda velocidad, venimos casi 80 kilómetros por hora atentos en esta curva eh, atentos en esta parte, déjenme asomo que no venga nadie siempre amigos hay que irnos asomando vale, miren aquí me voy asomando, ahí pasamos correctamente a ver de este lado como viene la curva, vamos a ir así amigos vale, espejeando checando que todo vaya en orden, traigo un bobo de esponja amigos, no sé si ya lo vieron no sé si ya vieron al bobo de esponja, pon uno de estos o pon acá abajo en qué parte está el bobo de esponja, uy cuidado, cuidado amigos, cuidado, cuidado, yo ya vi al bobo de esponja vámonos, 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 vámonos amigos, voy a aprovechar, voy a aprovechar que no viene nadie de frente eh, me voy a pasar el semáforo, uff amigos, bien bien amigos, justamente se puso en verde, estaba en rojo y qué bueno que este brother se frenó, vamos a saludarlo, ahí está amigos, lo saludamos, escuchen el claxon el claxon lo traigo acá abajo amigos, vale, de este lado, ponemos por acá la séptima venimos bajando amigos, ahora toca pura bajada, así que vamos a ir aplicando freno de motor vean esta tremenda curva amigos, cuidado con el que viene subiendo, lo bueno que los carriles son muy amplios eh, sí se ven bastante amplios, qué dice aquí, cruce de fauna amigos, por aquí dicen que se atraviesan venados, vamos a ver amigos, si se nos atraviesa algún venado o algo así, porque por acá amigos, siempre hay como pues justamente eso, animalitos, entonces vamos dándole suavecito amigos, no me quiero llevar a ningún venado, estamos aquí pasando por agua blanca, justamente de este lado, cuidado, uff amigos, vean, por eso hay una cruz aquí no, por eso había una cruz de este lado, porque esa curva amigos estaba impresionante venimos descendiendo, ojo adelante, ojo adelante amigos, la que viene está peligrosa, atentos freno motor, frenito de motor amigos, son aproximadamente 220 kilómetros por delante, vamos a ponerle por acá la séptima, voy con todo amigos, voy con todo, cómo ven el camión amigos, se ve padre, no, tenía bastante que no manejaba un camión amarillo, vean eso, como que luce muy bien, eh, luce bastante bien, y además combina con el humo de esponja, el humo de esponja también es amarillo, pero sí, me gusta mucho cómo se ve el amarillo en los trailers, eh, siento que luce muy bien, ustedes, a ver amigos, si tuvieran un trailer, de qué color lo pintarían, ponlo acá abajo, quiero saber amigos, cómo lo pintarían ustedes, de eso, ok, voy a afanar aquí un poco, vamos dándoles suave, uy, ojo, ojo con los que vienen subiendo, eh, venían a toda velocidad, estamos aquí pasando por un pequeño poblado de este lado, miren, es como una cachimba, ¿no?, de ese lado, parece ser que era una cachimba, vamos a darle por aquí suavecito, voy suave, eh amigos, voy suave, y por acá que dice esto, los letreros, ok, no se permiten los rebases en esta zona, ¿vale?, en esta zona no se permiten los rebases, así que vámonos tranquilos, cuidado ahí, eso, voy espejeando amigos, porque empezamos zona de curvas, vean, aquí se quedaron justamente estos compas, se quedaron ahí varados, vean de este lado, a ver, uy, aquí amigos, despacio, eh, despacio, regresamos por acá, suave, más freno motor, checamos que no vengan ahí subiendo, vamos haciendo mucha maniobra, eh, venimos haciendo demasiada maniobra, eso, correcto, vemos por fuera como luce, amigos, parece como un gusanito, es un gusano amarillo, véanlo, 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 ojo, eh, ojito ahí adelante, si pidieron algo de DHL, amigos, ahorita yo se los llevo rápido, eh, yo ahorita se los llevo súper rápido, ustedes tranquilos y yo nervioso, miren, aquí está, es una buena recta, eh, en esta parte yo creo que sí le podemos rebasar, podemos rebasar al de adelante, eh, vamos, 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 voy con todo, eh, vamos con todo, ojo aquí, eh, freno, 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 no, amigos, vive una curva, no hagan esto, amigos, nunca rebasen en curva, nunca hagan esto, nunca hagan esto, nunca hagan esto, oh, amigos, vamos con todo, rebasando con un trailer de cuatro remolques y regresamos al carril, uy, cuidado por acá, amigos, vean, estos compas, aquí hay muchos accidentes, eh, vean, otros compitas, ahí se les quedaron los vehículos, curva peligrosa, 250 metros, será que le ganamos, amigos, a la furgoneta de arrojo antes de llegar a la curva, creo que esta curva no es la peligrosa, creo que es la que viene, no, ahí vienen los autobuses, a ver, vamos a darle suave, ¿no?, vamos a darle suave, por ahí va un autobús, uy, vean cómo vienen bien cerquita el autobús y el trailer, uy, a ver si no se accidentan aquí, eh, vámonos por acá, vámonos por acá, amigos, vámonos por este lado, ya no alcancé a frenar, pero miren, tenemos buenos reflejos y pudimos esquivarlo, ¿vale?, lo bueno que adelante no viene nadie, eh, chequen, y también, amigos, esta carretera siempre está en obra, eh, vean, por ahí están los trabajadores, pues, chambeando, están trabajando, amigos, para reparar la carretera, es que también siento que hay muchos deslaves, amigos, vean toda esta parte, vean, aquí hay piedras, vean, ahí vieron eso, lo bueno que ya pusieron este muro, miren, estos muros son de contención, ¿vale?, por eso se llega a caer por acá, vean, pero están todos grafiteados, jajaja, sí parece que estamos en México, amigos, sí parece, ¿verdad?, no, hombre, pon acá uno de estos, pon uno de estos, si en tu calle hay grafitis, jajaja, que se vea que somos de México, amigos, ponemos por acá en la sexta, sexta alta, voy a checar por acá la carretera, cómo viene, uy, aquí va a ser subida, eh, ¿saben qué?, vamos a encargar por acá el trailer, vamos encargarando el trailer, amigos, porque esta parte, esta parte, amigos, va a ser de pura subida, ¿ok?, venimos acá sobre casi las dos mil revoluciones, voy a hacer un cambio, ahí venimos sobre las mil seiscientas, pero es que viene subida, eh, viene una gran subida y aquí requerimos potencia, necesitamos que el camión agarre potencia, voy a bajar una marcha, ahí está, amigos, traemos muchos, muchos paquetes, tenemos muchas entregas, vean, ahí está DHL, por acá llevo sus entregas, amigos, eh, si pidieron por ahí, no sé, alguna consola, pidieron, no sé, algún juguete, qué sé yo, por aquí yo los traigo, eh, uy, no, no, no tengo que bajar marchas, amigos, que se está quedando sin potencia el camión, eh, viene pesado, amigos, viene muy, muy pesado el trailer, vean, y así es como traemos, amigos, un trailer de cuatro remolques por la sierra, acá en México, en San Luis Potosí, ven allá abajo, amigos, el voladero, está impresionante esta parte, eh, a ver, vamos a ver la vista, a ver si alcanza a ver, bueno, ahí se veía un poco, no, y de hecho aquí hay una cruz, vean, pongan acá abajo, bueno, creo que ya les había preguntado, ¿verdad?, porque siempre hay unas cruces ahí en las curvas, amigos, bueno, ahí me lo ponen, ¿no?, ahí me lo ponen, amigos, ahí me lo ponen, vamos, 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 aquí es pura subida, eh, pura, pura subida, imagínense en bajada, cómo va a estar esta carretera, igual y podríamos hacer la ruta de bajada, amigos, la ruta de vuelta, para pasar por estas curvas e ir aplicando freno de motor, si es así, pues ahí me lo, me lo piden también, ¿vale?, si les gustaría ver esta, esta ruta, esta misma ruta, pero de vuelta, ¿vale?, déjenme checar por acá espejos, ok, siempre hay que checar, amigos, los espejos, ¿vale?, tenemos todavía por delante 90 kilómetros para llegar al destino, ¿vale?, así que voy aplicando freno de motor porque esta curva está intensa, a ver, empezamos con las curvas intensas, ahora de este lado, a ver, checamos por acá que no venga nadie, es que me estoy abriendo un poquito más al carril, ¿vale?, me abre un poquito más para que el último remolque pase, miren, chequense, quiero que vean cómo se comporta el camión en una curva, así es como se comporta un camión de cuatro remolques en una curva, vean eso, la verdad es que sí, se rifa mucho este camión, ¿eh?, vamos por acá, bajando, eso, y yo creo que aquí vamos a guardar distancia con el trailer que viene justamente ahí enfrente, ¿no?, a ver, vamos a darle suave, porque aquí sí es puro descenso, puro, puro descenso, amigos, vamos a llegar a Río Verde, ¿vale?, estamos en Salud de Potosí, entonces vamos a ver cómo nos va en esa zona, un poquito más de freno, bien, por acá, nuevamente, ¿qué dice ahí?, no se permiten los rebases, amigos, vamos a darle con todo, voy a ver si puedo alcanzar el de adelante, pero no creo, ¿eh?, ya le pisó bastante el que viene ahí enfrente, nada más que aquí sí le va a frenar, porque esta curva, estuvieron aquí en el GPS, vean, viene intensa, viene intensa, así que freno, freno motor, eso, ahora de este lado, muy bien, ahí descendemos, descendemos, amigos y guardaremos distancia, estamos pasando por el puente del charco, vean, a ver, ¿por qué se llamará así?, miren, tiene muchos árboles ahí abajo, ¿eh?, uy, cuidadito, estaba viendo por ahí el puente y no vi el camino, ok, estamos ya muy cerca, amigos, de llegar a Río Verde, ahorita yo les voy a decir cuando lleguemos, ¿vale?, porque nos quedan todavía un cuán, unas cuantas más curvas, ¿vale?, unas cuantas curvas más, entonces vamos, 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 miren, aquí se puede, recuerden, amigos, que cuando es línea discontinua se puede rebasar, así que, amigos, está permitido, vamos, 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 acá hacemos el cambio, uy, aquí ya no se puede, regresamos, pero ¿saben qué?, como se ve despejado, vámonos, rebasamos al de los jarritos, sí, al de los jarritos, ¿no?, me parece que sí, uy, cuidado, voy a ir uno de frente, es que estas rectas, amigos, la verdad que se antoja para pisarle y también para rebasar, vámonos, uno más, amigos, uno más, uno más, ¿por qué no?, eso, y ahora sí regresamos, déjenme checar el espejo, ahí está, ya lo pasamos bien, listo, y ahora sí, freno motor, freno motor para guardar distancia con los que vienen enfrente, y esto que voy a hacer, amigos, esto sí está medio peligroso, ¿eh?, esto sí, amigos, tengan cuidado cuando lo hagan, pero no lo hagan, porque es rebasar en curva, ¿ok?, freno, frenito, amigos, ahí está, eso está prohibido, ¿vale?, sobre todo porque es línea continua, miren, y lo bueno es que no hay mucho tráfico aquí en esta carretera, ¿eh?, está muy tranquila, hasta el momento creo que venimos bien, amigos, no hemos tenido ningún percance, miren, ahí va mi colega, ahí va mi colega, pero está en una furgoneta y es que estamos llegando ya, amigos, estamos llegando ya por acá al poblado, estamos llegando justamente aquí a la entrada, esta es la entrada, de amigos, disminuye su velocidad, al poblado próximo, 60 por hora, le descendemos y nos dan la bienvenida, ahí está el letrero, ¿qué dice?, bienvenidos, amigos, a Río Verde, ¿ok?, aquí tenemos que ir todo derecho, güey, freno, no, hombre, aquí sí me tuve que frenar, ¿eh?, a menos que, amigos, a menos que cuando las entregas tienen que ser rápidas, tenemos que ser rápidos también, amigos, así que me voy a volar por acá de esta parte, ¡eh!, ¡ey!, ¿a qué le di?, ¡eh!, amigos, sale mal, rebase sale mal en semáforo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo de qué sale mal?, ¿nosotros?, no, amigos, hay algo que me está impidiendo el pasar aquí en esta zona, ¡no!, saben que ya perdí más tiempo, aquí ya voy a perder más tiempo, a menos de que este compa me deje, ¡eh!, dame chance, dame chance, y ahora sí que regresamos, F, amigos, pónganle una F, por los carritos que estaban atrás, todos con su respectivo F, por favor, por ellos, una F por ellos, ni modo, me los llevé, y vean, a ver, vamos a buscar, amigos, vamos a buscar ya por acá, pues, ¿dónde tenemos que dejar nuestra carga?, ¿ok?, tenemos que buscar ya, a ver, yo creo que va a ser por acá adelante, vamos a salirnos aquí por la lateral, no, me hubiera ido por arriba, pero bueno, espero que me den el verde acá en el semáforo, es que según yo, teníamos que meternos como hacia allá, amigos, como hacia la ciudad, pero pues, pues no, amigos, me equivoqué, así que cuidado aquí, ¿eh?, me voy a volar el rojo, me lo volé, me volé, amigos, el semáforo en rojo, ahí estamos, parece un tren esto, ¿eh?, amigos, parece un tren, voy con todo, voy con todo, cuidado con este brother, eso, eso, vamos bien, ¿eh?, venimos bien, me voy a cambiar todo el carril, amigos, todos los dos carriles, eso, y ahora me cambio hacia la derecha, vayan contando cuántos vehículos estoy rebasando, ¿eh?, cuántos llevo, amigos, cuántos llevo, cuántos llevamos, no, aquí sí ya freno, eh, freno porque tenemos que salirnos a la izquierda, mmm, hay un cruce aquí, amigos, este es el cruce, a ver, vamos a darle suave, porque vamos a girar completamente nuestro camión de DHL, ahí lo giramos, y vamos a llegar a un Walmart, amigos, tenemos que llegar a un Walmart, creo que estaba por aquí, ¿eh?, creo que la entrada es por acá, a ver, vamos a ver, sí, amigos, efectivamente es aquí, es aquí a la izquierda, ¿vale?, así que vamos a girar completamente todo el trailer para poder entrar aquí de este lado, ¿ok?, ahí vamos entrando, a ver si pasa atrás, creo que sí, ¿verdad?, sí, amigos, paso justo, y miren, aquí lo vamos a dejar bien orilladito, lo vamos a dejar lo más orillado hacia la pared, ¿vale?, porque de este lado creo que no hay tanto espacio, entonces vamos a dejarlo por aquí, amigos, y nada más que bien luce por acá nuestro trailer, y aquí nada más lo voy a quebrar un poco, y listo, amigos, vean nada más que chulada, ¿eh?, que bien se ve por acá el trailer, y amigos, si les gustó este viaje pueden dejar uno de estos, o uno de estos, pásenle este video a algún amigo que también le gustan los trailers y los camiones, les voy a dejar una ruta más por aquí, y si quieren ver más videos así, piquenle de este lado, ¿vale?, cuídense mucho, amigos, nos vemos en la próxima, bye, bye.